Ok, estamos de vuelta. La gran pregunta que quizás a algunos se les buscó un signo de interrogación al rostro es ¿Qué entra el que es eso? Esta nota lo explica todo. ¿Y por qué estamos tocando este tema? No solo porque muchas personas lo pidieron, sino porque varios países han apuntado a Chile que están preocupados por este mismo tema y que dicen que esto de una forma más frecuente de lo que se piensa se llevan a cabo estas fumigaciones que no es para las plantas, no es para bombardear nubes para que llueva sino que es simplemente sobre la población de nuestro país. ¿Quién autoriza esto, perdón? ¿Quién lo permite? Buena pregunta. A ver si lo sacamos acá. A ver, esta es la nota. ¿Le duele la cabeza sin motivo alguno? ¿O siente que su cuerpo se deteriora más rápido de lo normal? Por muy increíble que parezca, usted no sería el único, ni tampoco el responsable de su salud Y es que creería usted que nos están fumigando para enfermarnos Todo se trataría de los Chemtrail O mejor dicho, estelas químicas Este fenómeno que fue registrado por primera vez en el 1997 pero que se piensa es utilizado desde bastantes años atrás Se trata de estelas de aviones pero que están modificadas con químicos por gobiernos poderosos para enfermar a las personas con fines económicos manipulativos y de reducción de la población Una teoría conspirativa no muy fuera de lógica y que se complementa con otras como alimentos transgénicos componentes en el flúor, el agua, entre otros Dicen que la manera de diferenciar una estela común y corriente con una química es fácil La química con la que nos fumigan y enferman lentamente perdurará por más tiempo en el cielo y se expande Además están a menor altura y provocarían un extraño olor Olor que se genera por los compuestos de estas estelas que serían nada menos que bario, aluminio, estroncio y bacterias Un hecho que se comprobó con muestras del suelo luego de que Chemtrail se vieran en el cielo ¿Quiénes están detrás de estas estelas químicas? Se trataría de poderes económicos y gubernamentales Sin embargo, la fumigación de personas ha ocurrido en todas partes del mundo provocando enfermedades y malestares como hemorragias, asma, alergias, neumonía, fatiga, depresión dolores de cabeza, desorientación, entre otros ¿Será cierto que nos están enfermando? ¿Quién o quiénes están detrás de este macabro proyecto? Todos los detalles sobre este químico que estaría matando a humanos y seres vivos a continuación en Mañaneros Hasta lo que tengo entendido Chile hasta ahora no ha hecho un manifiesto público quejándose respecto a este fenómeno que sí ha llevado a juntar multitudes como decía en Francia y España y mi querido amigo Fea Alexis que ya está con nosotros Muy buenos días También en Argentina no es la excepción Sí, claro En Argentina se provocó una polémica muy fuerte respecto a esto de los chain trails Los chain trails Incluso yo recuerdo haber vivido en Cincinnati, en Ohio el año 2009 y también un enjambre de estos trastros químicos y la gente también estaba muy asustada porque de hecho lo del olor es totalmente cierto esto es algo que se siente en el aire un olor como una especie como una combinación entre azufre como estos químicos con los que se sacan la pintura Un olor muy extraño Ahora, ¿y estas estelas quedan dibujadas en el cielo? O sea, no permanecen... Sí, de hecho parece una verdadera tela de araña sobre los cielos En Ohio, te digo, bueno, Ohio es un estado muy grande, muy amplio donde no hay cerros entonces se ve todo el cielo, todo el horizonte y se veían los verdaderos enjambres así en el cielo Claro, hay que distinguir... Bueno, hay dos características que separan claramente a estos procesos de fumigación o chemtrails que no se confunden con una nube Las nubes generalmente cambian de forma en la medida que se van desplazando, se van deshaciendo y no son verdaderos cordones enrejados lo que hacen es como cuadrículas es un verdadero tejido en el cielo para que después esto, producto del viento se junte y decante como una verdadera manto, digamos de todos estos productos químicos que constituyen estas cosas que echan desde el cielo Ahora, duran una gran cantidad duran muchas horas O sea, no es como cuando pasa un avión de estos típicos aviones que hacen muestras con la estela y que se va... Claro, y a veces hay nubes que tienen esa forma ¿Cierto? Pero esto no Es un enrejado por lo general es como cuadrículas que forman como una red que precisamente para atrapar de ahí el principio de la red para atrapar peces y todo, digamos es que crear pequeña sensación de escape pero finalmente donde sea va a quedar dentro de este contexto y dura mucho, mucho tiempo Y los medios de propulsión de los aviones también los gases duran demasiado poco tiempo en el aire se van desvaneciendo porque si te fijas pasa un jet y pronto esa estela se va desvaneciendo Ahora, como bien dice Salfate estas son verdaderas nubes que tienen un espesor distinto entonces van decantando van cayendo tal cual si fuera una neblina que nosotros respiramos y es producto de eso también que hay mucha gente que postula que evidentemente esto tiene que ver con muchas enfermedades nuevas y raras que aparecen en distintos lugares Exacto, tiene que ver con que hay un aumento de la alergia y enfermedades de la piel que han sido bautizados porque es un comportamiento anómalo son otras enfermedades y que algunas personas que claramente se les descascara y les salen como pequeños filamentos así como gusanos pero no tan vivos pero es así como una especie de como que se pudre que la gente saca con pinzas sacan como una especie de hilitos blancos de entre medio y es tremendo ¿Y cuál es la finalidad de esto? Generalmente serían dos cosas o control o enfermar que son parte de lo mismo ¿Para luego qué? ¿Venderte la cura? Por ejemplo en la causa de la enfermedad o control digamos para crear digamos de la ciudadanía una actitud más de rebaño más sumisa Y en la nota hablaba de casi casi del control de la natalidad o sea que estarían tratando de exterminar a un porcentaje de la población Bueno, fíjate que derechamente lo han dicho en varias oportunidades que hay muchas personas el negocio de la economía como está sustentado que favorece solo a unos pocos y no a todos se está viniendo bajo ese sistema porque ya estamos 7 mil millones de personas en el mundo Entonces para que siga funcionando con ese sistema que favorece a unos pocos y claramente necesita que haya pobres pero no tantos es que necesitan hacer una especie como de exterminio así globalizado Y perdona y no es menor tampoco que esté conectado con lo que hoy día en la actualidad es un gran temazo que son los alimentos transgénicos También que se suman Que de cierta manera tú tenés que tener Con las vacunas con la propia cierto Cristi acá hablando de que todos sus estudios apuntaban de que no hay intención de solucionar ciertas cosas porque a nadie le molesta de que nos enfermemos a partir de lo que precisamente intenta curarnos ¿Rosalpa hay video respecto a esto? Hay altos videos fíjate que uno que llama mucho la atención y hay que analizar uno por uno este se vio en Estados Unidos y es una forma muy extraña de una nube que aquí obviamente hay muchas hipótesis algunos dicen que es absolutamente normal que fue un capricho a la naturaleza que se creó una especie de remolino pero es como un vórtice exacto que no finalmente no germinó otros dicen que son desde proyecciones en el cielo experimentos varios pero porque este video siempre ha estado asociado esa nube tan extraña a un chemtrail porque en esa localidad precisamente en donde más de alguna ocasión se ha estado viendo que hacen experimentos de ese tipo vale decir aviones que fumigan pero que obviamente las líneas las estelas que dejan no están sobre sembradío no son grandes cultivos sino que hay gran parte de la población o semi urbana o derechamente ciudades donde es puro samento y en este caso duró mucho tiempo esta nube para decir que no es una nube efectivamente un capricho en la naturaleza ese video tiene muchos puntos de vista muchas personas lo grabaron se habló también en las noticias locales y no duró un montón claramente eso lo grabó el diario The Sun de Gran Bretaña de hecho hicieron un análisis bastante extenso de esto y tenía justamente lo que tú dices habían conclusiones que apuntaban a un capricho en la naturaleza y otras que claramente esto es un elemento que fue hecho a propósito por el hombre y esto es una muestra muy clave al respecto de los chemtrail esto es bastante ahora si por ahí alguien tiene una duda al respecto Edward Griffin que es uno de los autores de los documentales y los textos que más en profundidad ha tocado el tema de esto donde él se ha colocado a recibir las muestras de esto para luego analizarla ha llegado a la conclusión de que esto no son ningún tipo de desinfectante no son para controlar plagas digamos en sembradillo ni nada es un verdadero cóctel de químicos que tienen una pura función que es alteración del sistema digamos del cuerpo humano entonces claramente ahí uno puede entender cuál es la verdadera intención de hecho parte de de los dichos de este hombre se pueden encontrar por favor pongan mucha atención en este extracto que él menciona respecto a la utilización y función de los chemtrails después de estudiar este hombre y de ver donde más frecuentemente se llevaban a cabo decía que están fumigando están locos dicen diciendo que el comportamiento de esa localidad donde él está donde dice que el viento costero de la mañana arrastra todo hacia la ciudad se nota que en vez de hacer generalmente cuando uno fumiga cultivo lo hace muy baja altura de hecho usted ha visto que son generalmente aviones monomotores muy sencillos que pasan al ras para que de inmediato haga contacto de los químicos con las plantas en este caso los tiran en la costa en el mar para no tener testigos probablemente y luego la naturaleza se hace cargo de arrastrar todo ese viento para depositarse en la ciudad donde este hombre fue a hacer este estudio que él obviamente hizo obviamente el análisis de todos los componentes y no tiene ninguna función a ver que esté fumigando en el mar es como se pone en el mar no tiene ningún sentido digamos pero en realidad lo que esperaban ahí era el efecto así como tipo camanchaca más o menos que eso después conforme pasa el tiempo arrastrara eso y que se camuflara dentro de las nubes normales y cayera sobre la ciudad el otro día estaba viendo una serie que se llama mentes criminales y en algunos capítulos dicen que en lo que se basan son hechos de la vida real y sin ir más lejos en el capítulo en particular había una plaza ponte tú y que tenía una pequeña pendiente o sea toda la gente como que se encontraba en el centro y todo esto era como una olla así y desde la parte superior se entendía como que había una corriente de aire como que los árboles se estaban moviendo y un personaje en particular cuando tú esta mente siniestra descapsulaba una pastilla y la tiraba al aire y te mostraba la película y te decía efectivamente esto pasa y como tú describías la enfermedad totalmente ligada al conducto respiratorio y también a nivel cutáneo la piel o sea era pura escara así la gente estaba fiebre abogado tú sabes que si bien este fenómeno insisto lo primero en reconocerlo y comenzar a ser escrito por los franceses y que claramente se detuvo esto de hecho en las investigaciones nunca pudieron llegar a nivel de municipio era ya ese avión que pasó hoy día en la tarde y después nos estamos quejando ¿quién le dio permiso? ¿quién es el dueño? claro porque debía haber todos sus antecedentes hay un plan de vuelo pero una biotóxica de que les paraban y nunca nadie podía llegar a la origen del asunto claro entonces parece que hay un permiso y por otro lado también hay una intención de camuflar esto de hecho y hay una intervención probablemente de algunos de estos grupos económicos yo recuerdo muy claramente el año pasado cuando estuviste hablando sobre estos grupos económicos que intervenían sobre la salud del mundo recuerdo claramente que había cierto postulado al respecto que el 2013 era el año todos decían no, el 21 de diciembre del 2012 pero muchos de ellos decían que el 2013 era el año en el que se iba a inventar entre comillas algún tipo de enfermedad ¿serán los chemtrails los que traen esta enfermedad? bueno, fíjate que los que creen lo que tú dices a pies contillas son los españoles que es otro de los grandes países afectados por esto donde aquí hay movimientos bastante más bravos hay sitios digamos donde se ponen de acuerdo y hay una gran cantidad de personas con algunos parientes de ellos donde ya claramente se ven como las primeras víctimas y dicen que lo que botan son polímeros son realmente sustancias tóxicas antinaturas que no sirven para el crecimiento o progreso de nada vivo y entiéndase plantas animales o personas de hecho de hecho los restos de esas cosas quedan mira una vez pasó esto y este movimiento empezaron a ver ya quedémonos acá que los chemtrails bajan bajan estas estelas de fubicación humana y comenzaron a ver cómo estos enrejados cómo en los techos se doblaban decantaban y quedaban de hecho esperaron porque aquí lo están grabando cómo está cayendo sobre la piscina de una casa o de alguien y cuando ya tocaron suelo completamente estos químicos desparramados en los cielos de estación española claro comienzan a crear así como verdaderos tejidos la idea es que tú lo respires y eso comienza a crearse dentro de tu cuerpo es por eso que la enfermedad lo que flora después de la piel lo que te sale así como producto digamos de esta intervención biológica es muy parecido a aquellos que la gente no lo alcanza ni asimilar ni aspirar pero es una intervención biológica o química que son estos elementos es casi un arma química o sea en realidad eso es o sea no son virus no son bacterias son elementos exactamente ahora hay que imaginarlo por supuesto metales pesados de los cuales tú bien sabes te puedes morir digamos porque la intoxicación a menos que haga algo que sea aquelación que es a través de sistemas de máquina quitarte como por ejemplo el mercurio y todo lo demás eso queda en tu cuerpo y te mata ese veneno que tú no sabes eliminarlo esto pasa en lugares donde la población está bastante digamos es gente que está bien documentada y que tiene elementos como para poder grabar estas cosas te imaginas lo que puede pasar esto en lugares como África por ejemplo Asia por supuesto donde la gente no tiene capacidad de llegar a filmar un video al respecto de esto quizás que consecuencias tenga sobre la población exactamente no y pasa es lo que me pasa a mí que yo pensaba que lo que lanzaban era como polvo pero estas verdaderas como telarañas es que así quedan cuando decaen obviamente en el cielo todavía no constituyen esa forma pero dicen que fue producto del clima en particular que había en esa ciudad quizás celebró el proceso que es como cuando decanta y se fue una verdadera nata se empezó a condensar seguramente por la humedad en el aire claro exactamente y terminó adoptando su forma final que es la idea que debiera eso suceder dentro del cuerpo tuyo y no arriba de los tejados de los árboles y todos los demás de hecho de hecho de las personas que más persiguen estos hechos lograron captar la imagen esto es bien brava porque no son para nada sutiles los aviones cuando arrojan esta fumigación sino que son bastante descarados podemos ver ese video por favor porque es bien al chancho sí absolutamente impune esto que lo estamos viendo en la nota que a veces algunos lo disfrazan de vuelos comerciales y todo lo demás afirma de hecho fíjate que esto que estamos viendo es una imagen que fue asociada a una serie de muertes de aves que hubo dos años nuevos consecutivos en el mismo lugar en Norteamérica en donde cayeron tremenda cantidad de pájaros así pero por ciento algunos decían que llegaban hasta los tres mil y que tú andabas en el auto o sea el otro día del año nuevo así como voy para casa a la fiesta y había centenares sino miles de pájaros muertos en el pavimento y que fue asociado aquel día anterior digamos se vio un avión de estas similares características supuestamente de pasajeros o características más privadas pero igual de avión comercial que arrojó esto y terminó digamos matando digamos toda la fauna los científicos encontraron un montón de químicos tremendamente pesados y nocivos dentro de esas aves y tampoco con ninguna explicación o sea ¿por qué estas aves tenían litio tenían un montón de elementos químicos que no hay comúnmente? que aunque obviamente ni siquiera es parte de su dieta por muy sana que fuera no podían encontrar esos elementos menos que se hayan metido a un laboratorio a robar los tubos de ensayo una cosa así bueno Argentina una vez más fíjate que los grupos activistas contra los Kempner han subido a sitios varios una catedral de material fotográfico bravo para que usted lo distinga bien yo creo que esto es lo que más le va a servir si un día mira el cielo y ve estos verdaderos pasos de aviones dejando estas estrelas a veces van acompañados claramente y entendamos no es a ver descartado no es para bombardear nubes no es para algún tipo de objetivo agrícola porque si no es como bombardear con estas nubes huérfanos con ahumadas a quien le sirve en un lugar que no tiene ningún asunto exactamente y como te digo fotos varias de estas nubes que en el peor de los casos y en el mejor de un asunto demostrativo crean como digo como especies de redes en el cielo que de hecho no es lo que hacen los aviones que si fumigan ciertas plantaciones que van pasando por estela y pasando la escoba van por un caminito van barriendo claro van barriendo pero en este caso no es dejar algo en el cielo que va decantando en el tiempo se demora mucho y ya vieron cuando llega a enfriarse es derechamente en Argentina están dando la pelea bravo con esto exactamente bueno aunque ustedes no lo crean fíjate que esto está pegando tan fuerte en nuestro vecino argentino que la propia Cristina Fernández se ha tenido que hacer cargo la presidenta sí señor de que a propósito de que la persona se le encarga le dicen sabe lo están envenenando o ella ha tenido que hacerse cargo de la cantidad de cartas o personas con protestas ¿cierto? fuera la casa roja y todo lo demás de que miren lo están envenenando párenlo ¿por qué permiten esto? por favor mira la primera mandataria de Argentina es muy importante que usted sepa que estos agroquímicos biocidas están siendo tirados a apenas 150 metros de sus ventanas hay datos de personas del barrio que han sido fumigadas que han tenido baja presión dolor de garganta muchas y muchas se salen yo me enteré del otro día de eso de salud yo voy a dar orden a Parrilli ahora que los ponete a ustedes para que se presenten en el ámbito de la comisión que se creó en el ministerio de salud precisamente para bueno para exponer todo esto por favor ahora fumigar cada 15 días lo acepta TVA y no es necesario por lo tanto entra dentro del magnicidio así nosotros lo denunciamos y queremos que esto se haga cargo magnicidio lo llama él y él da un dato estadístico de las personas que obviamente se están haciendo cargo de esto y se están fumigando sobre la ciudad cada 15 días ¿para qué? ¿por qué? ¿qué se beneficia? y dice tenemos un dato estadístico de las enfermedades digamos que se están produciendo de algunas nuevas que tienen que ver con personas sanas o algún tipo de alergia donde ya tiene verdadera ciudadanía y asociada claramente a las fechas en las que se hicieron estas fumigaciones o si es tremendo claramente ahora las pruebas que hay yo creo más fuerte como les digo el movimiento más cohesionado que lucha para que se impidan y que ellos incluso han logrado disminuir estos anómalos pasos de aviones tirando estos químicos a la buena de Dios son los españoles usted me espera un tanto así y analizamos uno de los manifiestos más grandes de estos químicos que son arrojados sobre las personas claramente no están fumigando pero no para mejorarnos sino para enfermarnos o una vez más para controlar estamos viendo el tema de los chemtrails analizar si esto corresponde como muchos afirman los argentinos españoles franceses tienen un movimiento muy cohesionado respecto a la queja hasta la propia primera mandataria de nuestro país vecino se le acercaron si ella podía parar el escándalo de esta fumigación humana que está enfermando a la población y que otros también han asegurado que tiene que ver para un estado de control mental producto precisamente de que las funciones somáticas y también psicológicas no están al 100% de las personas volvernos sumisos volvernos sumisos en este rigor exacto por favor hay dos videos en España que llaman mucho la atención el primero que muestra un ataque masivo como el presentado de estos chemtrails donde comienzan a apuntar más o menos lo explicaba como esto de enrejado como estas celdillas que crean y que fue entregado en varias de las páginas ahí están te acuerdas comienzan a cruzarse entre sí para que sea claramente una red de contención que cuando esto vaya cayendo nadie se salva nadie se salva no tenia escape no tenia donde arrancar cuando uno lo ve en el cielo yo por lo menos digo ah un avión haciendo piruetas como que uno no se imagina que puede haber toda una conspiración detrás tal cual como dice Salfate lo raro es que estas estelas se quedan en el aire por muchas horas y se desvanecen muy de a poco muy lentamente de hecho podemos ver esos ejemplos que se usan mucho en la playa cuando un avión es que los colpados o que escriben ciertos mensajes que hacen nombres que duran poquitos ahora por el 14 de febrero lo vamos a ver seguramente mi amor ¿qué dice la autoridad aeronáutica? porque efectivamente tu tenis que tener un plan de vuelo como le decía los que han ido mal a raíz de este problema piden algún mapa digamos de rastreos donde algún avión en cierto punto de una ciudad específica se vio que estuvo fumigando van y preguntan van al aeródromo a aeropuerto cercano el número del vuelo y no existe eso no dice que está el video debe ser de otro día nosotros no tenemos nada y el radar no hay ninguna cuenta eso es lo más raro que no hay registro en bitácora si vuela cualquier avión sin permiso sin autorización de inmediato se ponen dos al lado es que eso es lo que pasa seguramente no es que no tengan permiso seguramente se hacen los locos y si tienen permiso o sea es que aquí entramos en un en un terreno muy complicado porque ahí hay que empezar a acusar de repente y uno comienza a ver cómplices pero por desgracia no están las pruebas y los movimientos de quejas sobre los chemtraes no han llegado a ir a apuntar con el dedo a personas que debieran entregar los datos para descartar que eso no es la publicación humana sino que es cualquier otra explicación pero dentro de las otras explicaciones que existen no parecen someterse a lo que los testigos ven vale es decir cuando decantan no son pesticidas además que están echando pesticidas aquí en la conda pero tú dices que es un hecho que se hace a propósito o que se trata tal vez de que las industrias digo tratan de eliminar sus desechos por esta vía así como hay otras que eliminan hacia el mar o hacia los ríos algunas buscarán hacerlo por esta vía y que como consecuencia traiga la enfermedad de la gente lo que pasa es que también se pensó si podría hacer una sacada de pillos y por ahí tirar un billete y ir a a lanzar tóxicos desechos a ver si se lo lleva al viento pero fíjate que para eso por desgracia ocupa más el mar generalmente todos tienen vertientes que salen obviamente hacia el océano y eso sería invertir plata o sea de hecho ellos no controlan su basura porque no quieren gastar más plata se podría hacer pero no lo hacen porque quieren entonces gastar plata en aviones para reducir eso a vaporizarlo y empezar a lanzarlo sería más caro y si lo van a hacer escondidas por último lo meterían en Chalapre Cordillera se van a un desierto donde no lo puede agravar nadie claramente es puntualizado recurrente porque igual es encima de las ciudades claro entonces ahí parece que hay una intención es para que esto le caiga a alguien o sea tú quieres decir que los presidentes dicen que no saben pero saben igual como el presidente de España que tiene cara de Rajoy yo creo que no llegan ni a las presidencias a veces pero hay pero hay obviamente ciertos hechos donde en España la gente le dice que descaro y mira por favor a ver una vez murió un pajarito una vez no pero encima adelante hay hay videos obviamente donde se ven que pasan los aviones y los pájaros empiezan a caer de hecho obviamente como le decía hubo un par de datos de cantidad multitudinaria de estas aves que se fueron a piso en las fechas de año nuevo en la misma ciudad norteamérica dos años consecutivos y pocas horas después que la gente logró ver estos chemtrails en el aire ahora tú Freddy lo viviste en carne propia sí bueno yo estuve en Cincinnati en Ohio y probablemente en el 2009 no me daba tanta cuenta de este fenómeno pero sí muchas veces nos pareció muy raro la gente que fue conmigo bueno trabajamos por una compañía aérea es que había verdaderas tramas verdaderas redes como de arañas y tremendas era un día de cielos azul pero lleno de nubes largas entonces tú dices que raro puede ser que pasen tantos aviones por este lugar era imposible y aparte que esas estelas no se desvanecían nunca estaban ahí 3, 4 horas además que tú decías que desprendían un olor distinto un olor medio como acetona mezcla con azufre un olor muy raro fue lo que dijo la gente de Iquique en nuestro país por lo menos a ver donde más se han hecho acusos de que hacen esto es saliendo de Santiago hacia la quinta región dicen que se hace de forma continua y una vez más no hay explicación de por qué lo harían también el año pasado hubo una estela que dio mucha atención que era la forma de un circo una circular exacto que marcó gran parte de la ciudad en el lado poniente sin embargo en Iquique insisto olor a acetona problemas varios digamos y todo tipo de anomalías eso es lo que estamos viendo que muchas personas comenzaron a hacer sus primeros levantamientos de quejas respecto a que había esta especie de fumigación porque vieron el avión lanzando esto y que no tenía digamos ninguna razón de ser y por qué en el lado poniente Salfate no lo sé mira lo que pasa yo creo que partan de ellos yo creo que ellos yo creo que tener muy sectorizado que quieren enfermar en qué orden y por qué fíjate y también tienes que tomar en cuenta que los vientos que provienen desde el lado del mar siempre vienen desde el poniente hacia el oriente entonces todo lo que todo lo que tú lances inmediatamente de forma automática va a correr hacia la cordillera porque el ciclo es así se devuelve sube la cordillera baja caen todas las precipitaciones al mar y vuelven a entrar al valle es por eso el tema de clima en Iquique Los Ángeles por la ruta 68 se ven frecuentemente más digamos hacia la parte más de campo digamos claro uno puede entender que quizás ahí hay viñeos y otras cosas y es mucho más difícil entenderlo pero aún así hay ciertas características cuando fumigan fumigan a ras de piso no a del cielo porque le van a estar fumigando al vecino y en zonas de siembra no en el poblado por supuesto entonces bueno hay mucho para estudiar pero el punto es que hacer que podemos hacer frente a esto denunciar solamente denunciar como hizo la gente de Los Ángeles Los Ángeles Chile por supuesto que también es lo mismo por eso la persona que grabó este video dice que pasó uno pasó otro pasó un tercero no eran aviones de guerra no eran aviones sino que eran aviones comunes silvestres que comenzaron a dejar esa estela no era para jugar no era para hacer alguna exhibición pasaron no volvieron más típico que cuando un avión hace estas exhibiciones se mueve dentro de un perímetro que va, regresa se da vuelta invierte no pasaron tiraron eso muy en el cielo insistimos no puede ser fumigación no era para un verdeo nube porque no había ni una derechamente un verdadero misterio de Los Ángeles en nuestro país es lo que estamos viendo de decirle a nuestras autoridades basta claro que sí que es fuerte o que están en de más altiva la pregunta o sea yo te digo acá uno se siente atado de mano o sea puede reclamar puede intentar puede alegar pero finalmente al conocer una conspiración más profunda y más poderosa de lo que nosotros podemos creer